como andamos como amanecimos lleno de neblina aquí en este día en la mañana días bueno pues soy a frankie lópez hoy les voy a enseñar cómo amanecimos aquí en arandas jalisco para que ustedes vean en el más lo hay canijo miren cómo amanecimos hoy de neblina por acá este como se ve de neblina ahora ni vemos arandas a ver una pregunta para todos ustedes que tienen preparado para el año para el año nuevo ya casi va a estar este llegando aquí en arandas alisco los ricos panes que están aquí miren ahorita les voy a enseñar cómo se ve ahorita en los portales esta toma va a ser chida cuántos recuerdos ustedes tienen que no han venido por acá en cómo se ve ahorita tempranito que ni siquiera los que los boleros andan ahorita pero en un ratito todos empiezan a aparecer en este día bonito de neblina aquí en arandas alisco pero miren cómo ven ahorita y así es como llegamos aquí en las viudas para echarnos un cafecito y con un personaje por aquí de arandas a ver pero muy rico para que se vengan aquí tempranito ahorita son las 5 de la mañana bueno después de un cafecito que me eché aquí en la mañana muy ricos este bueno deja les enseño ya salió el sol aquí en este bonito día aquí en arandas alisco así que para que todos salgan en este bonito día ya pueden salir oficialmente pero miren la gran diferencia de hace rato ahorita bueno yo soy a frank y lópez ahí estamos hasta la otra gracias